Lina Ciro es una mujer rionegrera, líder social, psicóloga en formación, madre de dos hijas hermosas llamadas Samantha y Salomé, esposa, hija de dos líderes comunitarios, una mujer espontánea, alegre, que siempre ha tratado de apoyar y aportar su granito de arena en los más necesitados del municipio. Tengo varias motivaciones, digamos que dos más importantes. La primera es haber crecido en poblaciones muy vulnerables del municipio, donde pude ver la necesidad de las personas, donde pude ver la falta de oportunidades que necesitan no solamente los niños, sino las familias. Y digamos que otra de mis motivaciones es el haber tenido la oportunidad y la experiencia de haber aportado en este gobierno del doctor Andrés Julián, en la subsecretaría de primera infancia. Ahí nos pudimos dar cuenta que los niños han sido invisibles y que queremos reconocer que ellos necesitan todo el apoyo, no solamente de los gobiernos locales, gobiernos nacionales, sino de sus familias, principalmente. Dentro de mis proyectos, el primero y el principal es ir a impulsar la política pública en la atención a la primera infancia, para que se pueda dar continuidad a todo lo bueno que se ha hecho y se puedan venir cosas mejores. Lo segundo es formar organizaciones en pro de la mujer. Vemos que en estos momentos desde la subsecretaría de bienestar social se está desarrollando el centro para la mujer. La idea es empezar a impulsar organizaciones desde las comunidades, donde la mujer ya no se victimice más, sino que se empodere, que demostremos que somos líderes desde el hogar, que demostremos que somos capaces. Debemos respetar la diferencia de los demás, de que no nos ganemos la comunidad a través de los malos tratos y de las malas habladurías de los otros líderes. Todos tenemos una conciencia, todos tenemos un comportamiento yo creo que digno desde nuestra esencia y podemos hacer grandes cosas. Entonces no pegarnos de eso, de hablar mal del otro para poder ganar un espacio acá en Río Negro. Es enfocarnos en proponer, en hacer y demostrar que de verdad podemos dejar huellas y podemos dignificar la política.